Son una representación del profesorado que se incorpora a la Universitat Politècnica de València. Nervios y sonrisas para celebrar la jornada de bienvenida para el nuevo profesorado de la UPV. Hemos incorporado un total de 69, 70 profesores ayudantes-doctores, tenemos nuevo profesorado asociado y entonces, igual que le damos la bienvenida a todos nuestros alumnos de grado y de máster, pues es una jornada de hermanamiento. Básicamente es que ellos no conozcan, que sepan que tenemos cara, que estamos ubicados en el edificio de rectorado pero no dejamos de ser compañeros, es un poco presentarles el organigrama del vicerrectorado, los servicios que ofrecemos y lo que queremos es cuidar a nuestro profesorado. En un acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad, el rector José Capilla ha dado la bienvenida al personal docente y después han intervenido las personas que están al frente de la dirección de las áreas del vicerrectorado para explicar los servicios que ofrecen. Al final de la jornada ha tomado la palabra el personal docente. Siempre hay nervios, porque siempre hay nuevas etapas. Sí que estuve, bueno, he estudiado aquí, hice un máster aquí en la universidad y trabajé también como profesora hace unos años, lo que pasa es que al final lo compagino con otra vida profesional y al final paré. Y ahora he tenido la oportunidad y voy a volver a iniciar esta etapa. Yo voy a estudiar en la UPV en Gandía y después voy a hacer un máster, he sido investigador del Centro de Tecnologías Físicas, he estado como colaborador docente y he ganado la posibilidad de esta plaza. Va a leer la tesis el año pasado y estoy ahora un poco nervioso porque he comenzado a dar teoría. Los años anteriores he estado dando prácticas, pero muy ilusionado. Son profesores que están iniciando su carrera docente, pero muchos de ellos probablemente tengan ya un currículo para poder ser perfectamente contratados doctores o titulares de universidad. Este es el personal que representa el relevo del profesorado actual.